Hoy lo tenemos aquí de frente, lo cual sería ideal que los secretarios estuvieran más visibles, sobre todo ante la ciudadanía. Los temas aquí vertidos han sido sobre infraestructura carretera, pero hoy le traigo un tema más terrenal, más tecnológico. Le recuerdo que la dependencia también hace ciencia y me parece grave que no lo haya mencionado, o no le interesa o no le sabe al tema. Tenemos en el tema carretero y de comunicaciones, donde la tecnología es fundamental, 77 millones a la EM, ¿es en serio? Por ello me resulta extraño que siendo titular cercano al presidente y al secretario de Hacienda, no haya buscado recursos para implementar tecnologías en todas las áreas de la SCT. Es decir, ¿por qué complicarle la vida a los mexicanos si podemos unificar todas las tarjetas TAC? Implementar mejores técnicas, materiales y tecnología en la construcción y mantenimiento de las carreteras federales. Orientar dicho recurso a consultorías en centros de investigación de primer nivel, ya existentes en el país, para aprovechar al máximo la capacidad de nuestros investigadores en ingeniería. Reponer el satélite centenario que se perdió en el lanzamiento fallido en 2015. Hacer partícipes a las constructoras decentes que operan con los mejores materiales y tecnologías y que lo evitarán hacer el ridículo en futuros socavones. La dependencia debería ser más competitiva y que los cohetes que sean utilizados para lanzar nuestros satélites también sean mexicanos. O mejor aún, tener nuestras propias instalaciones de talla internacional para la Agencia Espacial Mexicana, la cual ha hecho milagros con lo poco que tiene. Inyectar recursos en nuevos medios de transporte ecológicos. No, perdón, ni siquiera se pueden retirar las unidades de transporte contaminantes. En fin, usted lleva seis años al frente de esta dependencia y no hemos alcanzado nada de esto. ¿Será que le alcanza este año o mejor nos esperamos al siguiente sexenio con un gobierno que no le tema? Y no me salga con que somos bien vistos en otros países. Usted debería presumir el reconocimiento de los mexicanos y no el internacional. Por cierto, lo invito a mi estado de Nuevo León, pero váyase por la carretera libre. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el señor secretario para contestar a las preguntas presentadas. Desde luego, diputada, que la tecnología es un tema... No, no, no se preocupe. Simple y sencillamente estoy tratando de entender bien, de veras, el tema y tratar de dar con la mayor seriedad la respuesta. La parte de los tags que se utilizan en carretera es algo que se renovó en esta administración. Era un tema importante, que pudiera haber un tag único. Si no único por la marca, si único en su utilización. Y creo que lo que hemos logrado a la fecha, no me siento satisfecho, pero creo que se ha avanzado. O sea, hoy puede uno viajar por las carreteras del país utilizando un tag, que en un momento dado ya no se requiere estar sacando un tag para esa autopista o para esa carretera. Hay tags que ya son universales y creo que necesitamos seguir mejorando. Sobre todo creo que debe de mejorarse la tecnología y la capacidad tecnológica del lector del tag para que abra más rápido esa pluma, que en un momento dado nos detiene para no poder pasar. Lo hemos estado insistiendo, necesitan invertir más las diferentes empresas, no es una sola, son varias empresas las que participan en esto, pero creo que es algo que sí debemos de tener como un objetivo, el que podamos circular por las carreteras con la mayor facilidad posible. Es más, en muchas carreteras de países ya no es necesario que haya pluma. Con el solo pasar por el lector, ya uno pasa y sin bajar la velocidad puede uno circular sin mayor molestia. Creo que es lo que debemos de buscar. Pero sí, dimos un paso hacia adelante, ahora necesitamos seguir avanzando, ojalá se pudiera avanzar más rápido. El satélite que se perdió lamentablemente, efectivamente fue una empresa rusa la que lanzó satélite. No quiere decir esto que sea malo o sea buena, yo creo que la calidad rusa está probada en muchos ámbitos, pero sí fue ese tema, se recuperó el seguro totalmente, a los pocos días de haberse perdió el satélite, la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de la Federación, recibió los recursos y hoy tenemos dos satélites que están dando el servicio completo que se requiere, el Bicentenario y el Morelos, y en un momento dado hay que ver que un satélite requiere tres o cuatro años para construirse. Por eso es que ya no tomamos la determinación de que pudiéramos pedir la construcción de un nuevo satélite por el tiempo que va a tomar y preferimos que fuera la próxima administración la que ya tome la decisión, es un satélite de respaldo. También estamos viendo que ya puede haber una fórmula no de utilizar recurso público, sino de una especie de PPS, una especie de acción pública-privada, que a través del cual solamente en caso de requerir ese satélite de respaldo, se pagar en un momento dado el recurso que se requiere y no pagarlo teniéndolo ahí vacío de información en órbita con un costo muy elevado. Entonces, sinceramente creo que si no ha habido la reposición de satélites, porque debe de haber una mejor fórmula para poder tenerlo y tener el respaldo que requieren los otros satélites, que afortunadamente están trabajando muy bien y que es la capacidad que desde un principio, es más, desde la administración anterior, se delineó para tener dos satélites sirviéndole a las Fuerzas Armadas mexicanas. En el caso de Nuevo León, pues sí le comento, diputada, que estamos ya solucionando el tema de la carretera Monterrey-Laredo, que era una gran demanda que teníamos allá, ya se está construyendo una nueva autopista de la gloria a Nuevo Laredo, estamos también ampliando la carretera federal y desde luego que con mucho gusto el día que nos inviten por allá iremos a ver la carretera que usted quiera que vayamos a ver y si hay alguna necesidad específica, estoy a sus órdenes, aquí está el subsecretario Oscar Callejo a sus órdenes, para que si hay alguna necesidad específica en este momento que va a arrancar el presupuesto 2018, podamos atenderla o al menos aportar cierto recurso para que esta se pueda atender. En fin, creo, no sé si contesté todas las preguntas, diputada, traté de atenderlas lo mejor posible, estoy tratando de responderlas también lo mejor posible, sin ver ninguna tarjeta. ¡Gracias!